Bienvenida mi queridas arañitas a tu canal favorito. Antes de comenzar quiero recordarte que es muy importante hacer estos pasos. Suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Comencemos con los materiales para realizar nuestro diseño. Aquí tenemos hilo chino. Tengo tres hilos chino, miren como los utilice de estos colores, dos amarillos y uno rojo. Los tres son de 50 centímetros y dos hilos chino, aquí son de cola de rata, de 45 centímetros. ¿Listo? Con estos materiales son pocos y son los que vamos a utilizar para nuestro diseño, miren. Yo voy a tomar las puntas de estos dos hilos, lo utilicé de estos dos colores, por supuesto tú puedes utilizar los colores que más te gusten. Acá voy a hacer nudo de serpiente para darle un toque diferente y llame mucho más la atención de tus clientes. Así que observa, yo voy a hacerlo de esta forma. Voy a presionar los dos hilos y el hilo que queda en la parte de abajo, el hilo rojo, va a rodear el hilo amarillo. El hilo amarillo rodeará el dedo, así. Y apretamos el hilo rojo, lo dejamos bien pegadito a donde nosotros hicimos la presión. Luego cambiamos de lugar, ahora el rojo rodea al dedo, entra por el agujerito amarillo y apretamos. Ahora este amarillo que estamos jalando va a rodear el dedo, entra por el agujerito del color rojo y apretamos. Si se complica realizando este nudo de serpiente, no te preocupes, hay diferentes técnicas que puedes utilizar para hacer el nudo de serpiente. Para mí esta es una de las más prácticas y rápidas, pero tú puedes utilizar la que te haga mucho más fácil hacer el nudo de serpiente. Si quieres solicitar el video, puedes entrar en el canal y encontrarás diferentes formas de hacer el nudo de serpiente o puedes solicitarlo a nuestro WhatsApp. Recuerda nuestro curso gratuito. Ya vamos a comenzar las inscripciones mañana, así que no te pierdas estas inscripciones para que estés atenta a todos los videos y seas una emprendedora con tus propias manos. Aquí voy a tratar de hacer el bucle pequeñito con el hilo amarillo porque ya se está terminando, pasarlo por el rojo, este agujerito rojo y alar el hilo rojo para sellar. Listo, así. Vamos a alar el hilo amarillo porque ya no nos queda espacio. Listo. Ya tenemos nuestro nudo de serpiente. Vamos a acomodarlo un poco acá. También tengo que pasar el rojo. Vamos a acomodarlo. Como es bastante cortico, lo último de estos hilos se complica un poco, pero no se preocupen. Pasamos el rojo por aquí. Solamente necesitamos la puntita y alamos los dos hilos. Listo. Para sellar. Ya tenemos nuestro nudo de serpiente. Observe cómo queda esta puntita. Así. Se ve bastante original, diferente y eso es lo que queremos para que nuestros clientes queden mucho más enamorados de nuestro trabajo. Cortamos los hilos que no ha sobrado y sellamos con la ayuda de nuestro encendedor. Damos pequeños toques. Listo. De esta forma. Quedó perfecto. Así nos debe quedar la punta de nuestra pulsera. Este será el hilo central. Vamos a realizar un nudo simple dejando una separación. Por aquí está perfecto. Una separación puede ser de 5,5 de nudo a nudo o 6 centímetros. Listo. Ahora vamos a utilizar nuestra carpeta de gancho para tensar nuestro hilo. En la parte de abajo voy a utilizar un gancho como este para que esté bien tenso. Así que lo coloco en la parte de abajo de nuestra carpeta. Para las personas interesadas en nuestro curso gratuito, aquí les dejo el número. Ahora es hora de utilizar nuestros hilos chinos. Yo voy a utilizar así, dos amarillos y uno rojo. Voy a colocar uno amarillo en la parte de arriba y uno rojo aquí en la parte de abajo, encarando porque necesito pegar estos dos hilos. Así. Dos amarillos, un amarillo con rojo y amarillo en el otro costado. Así que para pegarlo lo coloco de esta forma, quemo las puntas al mismo tiempo. Y miren, de esta forma se unen. Queda perfecto y bastante firme. Ahora lo voy a colocar, el pegue, en la parte de abajo de nuestro hilo central. Así. Miren que el pegue queda aquí en la parte de abajo del hilo central. Comenzaremos con el amarillo haciendo un estilo S. Observen. Un estilo S. Ella regresa, entra a la derecha y regresa hacia la izquierda. Así. Por encima del hilo central. Este que son dos hilos pasa por encima para hacer el nudo 8. Luego pasa por debajo y entra por esta barriguita. Los dos hilos. Vamos a sacarlo y apretamos. También lo puedes hacer con el hilo cola de rata o con el hilo que tengas disponible en tu hogar. Listo. Miren como queda. Una forma de 8. Así. Vamos a acomodarlos. Los hilos que se nos vean las dos rayitas. Tanto el amarillo como el rojo. Apretamos, subimos y seguimos apretando. Vamos a repetir el procedimiento. Más cerca para que ustedes observen bien. Miren el estilo S que tenemos. Estos dos hilos pasan por encima haciendo un estilo 8. Voy a pasar uno primero y el otro. Que tengan la misma postura que la raya de arriba. Tiene roja y amarilla. Así que así la debemos colocar en la parte de abajo. Roja y amarilla. Pasa por debajo. Regresa por este agujerito. Y apretamos. Miren que se formó el 8. Este es el nudo famoso. El nudo 8. Aquí que arreglamos que se vean las dos rayitas. Con la ayuda de nuestros dedos. Y tensamos para que no quede flojo. No queremos que quede flojo. Voy a estas dos tiritas. La tiro hacia atrás. Y seguimos el mismo procedimiento. Hacemos con el hilo de la izquierda. La S. Los dos de la derecha. Por encima. Pasan por debajo del hilo central. Y salen por este agujerito. Y listo. Ya tenemos nuevamente nuestro 8. Apretamos, apretamos, acomodamos los hilos. Que queden las dos rayitas observándose perfectamente. Así, miren. Se ve súper genial. Y es muy fácil de hacerlo. Así que manos a la obra. No pierdan tiempo porque le quedará súper hermoso. Observa muy bien. Repitamos los pasos para que ustedes no se pierdan. Y su pulsera quede maravillosa. Hacemos un estilo S. Estos dos hilos pasan por encima. Luego por debajo del hilo central. Y sale por este agujerito para hacer el nudo 8. Aquí apareció el 8. Apretamos poco a poco. Halamos esto hacia atrás. Así. Para que se vea bien los hilos, las rayitas. Y se vea espectacular. Fácil, ¿cierto? Quiero aprovechar esta oportunidad para enviar los saludos. En esta ocasión es para María Claudia Caracoche. Ella nos ha dejado en la parte del video anterior, en los comentarios, que quiere pertenecer a nuestro curso. Así que María Claudia, primeramente, gracias por dejar tu comentario y por tu apoyo. Y por supuesto que nos encantaría tenerte en nuestro curso, que es totalmente gratis. Y comienzan las inscripciones mañana 15 de diciembre. Así que aprovecha, envíame un mensaje al WhatsApp. El número está en este video y también en el video, en la descripción del video. De esta forma, apartarás tu cupo cuando llenes el formulario que se te enviará mañana. Así que, mis queridas arañitas, ya saben, estén atentas también mañana para pertenecer a este nuevo curso donde estará súper maravilloso. ¿Ves cómo se están quedando todas las rayitas de forma diagonal mostrando estos dos colores? Por supuesto, lo puedes hacer de tres, de cuatro colores, como a ti más te guste. Y también lo puedes hacer dependiendo o mostrando la bandera de tu localidad. Así que aprovecha porque es un diseño exitoso, un diseño que se vende muy bien y los diseños más buscados en el mercado. Así que es tu oportunidad para emprender. Por supuesto, lo puedes hacer con los hilos que más te gusten. No olviden, mis queridas arañitas, dejar su corazón verde, suscribirte, las que no se han suscrito, y activar la campanita. Es muy importante estos pasos. Aquí sigo haciendo, los dejo para que ustedes puedan observar detenidamente cada uno de los pasos. No se equivoquen en ninguno de ellos, en acomodar los hilos que vayan derechos para que queden las rayas de esta forma, de forma uniforme. Miren que la roja queda por encima de la amarilla y así se verá su diseño perfecto. Cada detalle es importante para que veas lo perfecto que queda tu pulsera. Este procedimiento que estamos haciendo lo vamos a repetir varias veces hasta tener el largo necesario. Aquí ya he terminado, he terminado con el largo que buscaba, así que lo voy a sacar de mi carpeta de gancho, así. Miren como quedan todas las rayitas, se ve súper lindo y bastante original. Esta es la parte de atrás que también queda muy lindo, así que tú puedes escoger el lado que más te guste. Acá, en estos hilos que tenemos aquí que debemos presionar muy bien, debemos cortarlo al ras y sellarlo con la ayuda del encendedor. Yo, para darle un refuerzo que no se me vaya a desarmar, realicé un nudo plano aquí en la parte de abajo con el hilo que me ha sobrado. Me sobró muy poco hilo, así que con cuidado realizo un nudo plano, presiono muy muy fuerte, lo más fuerte que pueda. Y ahora sí, puedo cortar los hilos de lado a lado, al ras y debemos quemar muy bien. Debemos percatarnos de que este hilo, al quemarlo, sellarlo, debe pegar con los demás hilos. De esta forma estaremos seguras de que no se nos vaya a desarmar, miren, que pegue de esta forma. Lo mismo vamos a hacer con estos dos, cortamos al ras, bien, y ahora vamos a sellar con la ayuda del encendedor, dándole pequeños toques para que pegue con los demás hilos y así no se nos desarme. Muy bien, quemamos, listo, damos pequeños toques y listo, miren como está bien quemadito, así no se nos desarme. Ahora sí, sin mover mucho el tejido, vamos a hacer un nudo simple, bien pegadito al tejido, así, bien apretadito, listo, así. Y dejamos un espacio de 5,56 centímetros y presionamos allí el hilo de abajo, pasa por arriba rodeando el rojo, haciendo un bucle de esta forma. El dedo de atrás lo sostiene, así, miren. Ahora el rojo rodea el dedo y pasa por el bucle del amarillo. Alamos el amarillo, ahora el amarillo rodeará el dedo, sacamos este, rodea el dedo, el amarillo y pasa por el bucle del rojo. Y así sucesivamente. Es muy sencillo realizarlo, ya verás lo fácil que es realizar este nudo de serpiente. Y es un toque muy elegante y muy llamativo para tus pulseras. El resultado final es maravilloso, ya verás. Si es posible, puedes repetir el video y ver los pasos como te indico para que tú puedas guiarte exactamente para realizar este nudo de serpiente. Si se complica mucho, no te preocupes. En nuestro canal hay un video donde explicamos dos formas de realizarlo, práctico y fácil, de realizar este tipo de nudo. Súper, súper lindo para nuestras pulseras. Aquí ya estoy llegando al final. Cuando llegue al final es un poco complicado porque los hilos se van colocando más chiquitico y debemos tener mucho cuidado o tener mucha paciencia para pasarlo por este agujerito y alar el otro extremo. Listo, este largo creo que ya está bien, así que voy a alar los dos para sellar. Listo, ya tenemos nuestro nudo de serpiente que quedó maravilloso y de dos colores. Ahora vamos a cortar estos hilos que nos ha sobrado al ras y los sellamos con la ayuda del encendedor también. Listo, ha quedado perfecto nuestras puntitas. Listo, acomodamos los hilos porque al hacer el nudo de serpiente se enrolló un poco. Lo acomodamos y listo. Ahora solo hace falta hacer el cierre. Como siempre les digo en los videos, tú puedes hacer el cierre que más te guste. Yo voy a hacer el cierre con una hebra independiente como esta. Hago un bucle. De esta forma tú puedes hacer cola de rata, nudo plano, como más te guste. Yo voy a doblar la punta y este bucle lo colocaré encima de los hilos. Este hilo es el más largo que rodeará todos los hilos de nuestra pulsera. Como observa, coloco el hilo uno al lado del otro. Debemos ir apretando para que quede firme de esta forma, haciendo un estilo barril. Este nudo se llama nudo franciscano o nudo barril. Luego levanto el bucle y paso el hilo por debajo hacia arriba por este bucle. Hago el otro extremo para sellar y listo. Listo. Ya tenemos nuestro cierre. Solo queda cortar los hilos que nos sobran y sellarlo con la ayuda de nuestro encendedor. Muy bien, damos pequeños toques. Y ahora sí podemos decir que oficialmente hemos terminado nuestro diseño. Genial, ¿verdad? A mí me ha encantado el resultado. ¿Y a ti? Por favor, déjame tu comentario, tu opinión sobre este diseño en la parte de los comentarios. Para mí es muy importante. Miren cómo se ven las puntitas que llama tanto la atención. Es diferente y muy hermoso. Y el tejido también llama mucho la atención. Espero que te suscribas y aproveches nuestro curso gratuito. Para que veas cómo aprendes muchísimo con nuestros cursos o nuestras clases. Nos vemos en un próximo diseño. Nos vemos en un próximo diseño.